La banda izquierda, aparece Domínguez para cortar la pelota, Gerard Martín regresando por la izquierda, tocando sobre la posición de Mar Bernal quiere iniciar el juego el Barça, Mar Bernal dando la pelota arriba, quería recibir a Diego Pelopio el dominio que es del Barça, el guión en este sentido no sé si decir que estaba escrito, porque decía Javi Rey un poco en la previa que su equipo, el arenteiro, cuando no tiene la pelota, sufre pero sabe que por momentos el Barça también es equipo dominador y que tenía poco menos que acostumbrarse a esa tesitura de partido y es lo que está sucediendo en estos primeros compases del partido la pelota que es del Barça, venga desde la izquierda de la pelota para Domínguez, Viltra pase por dentro cae en el error, Miku que descarga, a correr el arenteiro va Luis Chacón, Luis Chacón que quiere encarar por dentro cae al suelo, dice que tocó la pelota no había falta de Domínguez la pelota es del Barça arriba, el control de Pibes bueno, levanta la mirada conecta por dentro Luis Chacón, devuelve la pared triangulando hacia la derecha viene el centro, busca el segundo palo esa pelota termina en Benetamón pelota por dentro aparece Pibes, queda suelta en la frontal se hace con ella el Barça Goa cambiando el sentido Jordán Sánchez este pase por dentro el control orientado era atrevido de Pibes se hace con ella Domínguez perdón, era Joan Ganaya Alex García Mar Bernal como son las salida limpia de balón del arenteiro desafiando también manejando de forma exquisita la pelota el cuadro gallego la carrera por la derecha Pibes lograba sacarse el disc de Álvaro Ramón mando por dentro conduciendo la pelota dentro del campo la dejaba en corto pierde el balón la recupera el Barça pelota filtrada sobre el campo municipal que ahora aprieta punto estamos de llegar al primer cuarto de grado de partido Club Deportivo Arenteiro 0 Fútbol Club Barcelona Athletic 0 la pelota va a ser el que suba el balón más que en corto aparece Mar Bernal Alex García el que filtra de nuevo Bernal Moja eso sí para Diego Pertan para el Barça la pelota del arenteiro que dura muy poco la vuelve a recuadrar el Barça Mar Bernal en baque todo está porque sinceramente no es algo para lo que me encuentre capacitado para afirmar con con soltura y con claridad no por por falta de experiencia o por propio reglamento ataca el Barça ataca Moja se apoya en Aleir Garrido llega con Mar Bernal dejaba la pelota tras en baque Iván Ganaya una edad media de este Fútbol Club Barcelona ve que cuanto menos llamativa porque es que hay muchos chavales en edad juvenil que no llegan a los 20 años el debate que queda corto aparece Domínguez para hacerse de nuevo con la pelota sigue atacando el Barça de nuevo balón a la olla el despeje de la defensa del arenteiro para formar para forzar un nuevo córner en fin a que se nota por televisión pero que al final también hace que la pesadez de la los ropa pierde la pelota la gana del arenteiro va Pibes recorta juega por dentro levanta la mirada Hotel Horizonte decide ceder a la izquierda Álvaro Ramón llega para el centro lo pone tenso primer palo la pelota es un factor que también puede decidir partidos pero como pueden ver está el campo lento está espeso tanto embarrado y con una atmósfera de de batalla de gladiadores la pelota es para el arenteiro corre Luis Chacón por la izquierda le dobla Álvaro Ramón que recorta Miku frontal del área se trastabilla logra estabilizarse saca la pelota que va a terminar y los dominios de Pibes Pibes que recorta por dentro saca el pase vaya para la pelota es a favor del arenteiro la recoge es Álvaro Ramón se la quita de encima Miku el que la quiere pelear de cabeza toca Mar Bernal dividido el cuero hasta que Moa intenta ponerle un poco de fútbol filtra por dentro se apoya en Mar Bernal Gerard Martín pausa el que domínguez filtra por dentro el Barça que intenta tener de nuevo la pelota Mar Bernal Gerard Martín Ramón recortando dejando la pelota atrás y Sándola queriendo jugar por dentro Pibes pierde el balón es a favor del Barça técnico que como futbolista de historia ya no solo en el Barça sino también con la selección mexicana pelota del Barça sacando por el centro Mar Bernal cargando atrás y darle a pone para embaque en corto sobre Mar Bernal el control en varios tiempos pero para seguir dominando el Barça con la posesión de balón en la y el balón otra vez para el alenteiro vamos a pelear la Miku juega el moviéndola desde atrás Domínguez reacciona el Barça para hacerse de nuevo con el control de la pelota juega en baque baque con Domínguez continuar jugando viene el centro la pelota el primer palo repelida por la defensa del alenteiro Miku pelota para el Barça Jaume Cuellar descargando atrás aprieta el alenteiro en defensa la pelota para Domínguez por debajo sin que se quede frenado la pelota del Barça en baque de nuevo en baque desde Mar Bernal marca atrás con en baque de nuevo Domínguez se quiere jugar en corto por la derecha aparece Luis Sacón para robar atención al balón en largo aparece Miku que quiere contemporizar se fue filtrado aparece Javi Moreno para cortar pelota que quiere recortar Pau Víctor Gerard Martín jugando por dentro sean las justas incluso tengo mis dudas de que se vaya a usarlas todas Rodríguez a Unai y a Nil Calderó que además es decir que solo Darvich es integrante del de este Barça Athletic le apoya en Pau Víctor Boca al Barça atrás hacia la izquierda donde se ubica ahora Marc Bernal la pelota Mar Bernal hacia la izquierda Gerard Martín dándose adentro buscaba el centro y a la defensa de la renta pero cara quiere correr quiere buscar la contra quiere darle velocidad vive por dentro vive que sigue conduciendo bien cerrado y a recortar estaba indagando un poco sobre la norma porque yo mismo tenía la duda sobre la situación del del Barça Athletic y es verdad que la norma dice que tiene que haber siete jugadores del Barça Athletic previamente dicho sino que es del juvenil Mar Bernal y Johan a Nayer decir hay dos no hay problema pero claro si uno atiende al al banco pelota que se perdía por muy poco echamos el grito tenemos la repetición García la pelota es de nuevo a favor del Barça atención porque recupera al ar entero Miku que recorta saca de tijera como puede en baque sigue atacando el ar entero la pelota viene desde la izquierda se queda corta despeja la defensa del Barça ya ven como la pelota se queda se queda pinchada se queda clavada como el cep el Barça que quiere buscar el empate la pelota que queda de nuevo sobre Unai Hernández remate cara esta vez no encontró porcería Johan Ganaya de la retrogrinada la grava de Espiñedo la pelota del Barça Atletic Matt Bernal que cede a la derecha para Johan Ganaya de pase filtrado que recupera al ar entero busca la contra la guerra por su cuenta la carrera en velocidad de Iván Ramos se planta en zona peligrosa control fue bueno la pelota llevaba muchísima velocidad y era muy difícil definir mejor de lo que lo hizo en esa acción la pelota para la pelota por dentro juega Gerard Martín Alex Cardero atención porque ataca al Barça cae un hombre al terreno de juego no hay nada sigue el juego la pelota es para el fútbol que se recupera un hombre menos moviendo la pelota atrás por medio de Mar Bernal Baque moviendo la pelota el Barça en Baque que se situará por la izquierda para que se produzca el cambio atención porque recupera Miku el robo es limpio se frena Naya va a tener que recolocar creo de lateral derecho Pao Prín pese a su posición natural es la de medio centro bueno ahí estamos viendo como está de medio centro de hecho bueno es que creo que se va a ubicar de lateral zurdo atención porque ataca Miku Miku con pierna derecha sigue amagando Miku se deja a la izquierda el remate de Miku no es limpio aparece Mar Vidal para evitar el sábado ya ha sido el cambio anterior por Cardero no había sido el hombre del cambio que le dura muy poco de nuevo a favor del Barça el balón en largo recupera de nuevo el cuadro Castro de Rafa Márquez Gerard Martín con ella Miku el autopase civilino de Iván Ramos reclamaba en la mano de Mar Bernal juega ya el Barça va que con Bernal ahora es Domínguez el que se ubica de lateral dando soluciones Rafa Márquez en baque la pelota para Gerard Martín buscando atrás de nuevo Mar Bernal sobre en baque de 2-0 que dibujó una situación para el arenteiro con Ríguez esos dos cambios que llegan también en las filas del arenteiro en este minuto 85 la pelota para el arenteiro precisamente Thiago primera pelota que toca filtra un buen pase se dejaba la pelota atrás Luis Chacón es posesión a favor del Barça desde el sueldo de balón como si de un gol se tratara aunque había falta la posesión es a favor del Barça Gerard Martín muy importantes de cara la permanencia y luego porque no mirar otro tipo de objetivos está también por ahí la copa del rey el playoff empieza a estar cerca pero la primera federación donde muchos entrenadores prácticamente todo el mundo lo sabe la igualdad es tremenda es máxima a poquito que sacas el pecho te lo hunden todo el mundo prefiere pegar de precavido es que de confiante la pelota es del Barça juega por la derecha en baque en baque en baque en baque en baque en baque sigue siendo posesión a favor del Barça pelota de Gerard Martín se tiene que añadir entre los cambios el gol la asistencia o se tiene que añadir a llegar Diego García sin problemas a pelotas del ar entero de nuevo hasta los dominos de Diego García despeje el largo para que se lo quede el Barça intentando jugar en corto Unai ya falta otro doble cambio va a entrar por el hueso preparado sacar Gerard Martín pero se va a cumplir ya el 91 no sé si ahí se indicaba un 4 de llegar hasta el 94 ahora lo lo veremos en caso de que se sube ese cartelón y que lo podamos ver Gerard Martín hacia la izquierda el Barça oiga Mar Bernal dejando la pelota atrás oiga Gerard Martín Martín el que mete el pase con ella el el Barça Mar Bernal cierto que Cardero no lo he dicho antes es decir que mejor estreno imposible con gol y con victoria la pelota del Barça los dos equipos ya dan el partido prácticamente por por finalizado el balón por el Barça barça subiendo la pelota atrás de la pelota atrás en defensa Lerar Martín en defensa cerrando únicamente Mar Bernal Lerar Martín Para la Ponferradina es un empate fuera Aunque esto le reste Opciones de ser líder al final de la jornada Empatar en el campo Del Barça Atleti Es un muy buen Ni un solo partido fuera Que es una auténtica barbaridad Juega en el medio el Barça Ahí está tocando la pelota Mar Bernal Que ha entrado en el cancha con el 27 Como selección Y aquí le tienen ahora En el Barça que dejó Donde ha llegado para entrenar Y con el filial a la cabeza por segunda temporada consecutiva Bola para Yuri Deportiva Ponferradina Al córner por la derecha Vamos a ver La bola colgada se va abriendo Ojo al remate Viene la bola para Yuri Le caen todas Tiene un imán El 10 Amaga Intenta Pero le sobra carisma Se quiere marchar Cae No hay nada Recupera el Barça Quiere contragolpear Pero el pase no es bueno Las recuperaciones para Thomas Carrick Va por la derecha el francés Intenta el de Tarbes Llegar a tres cuartos Se ponen Llenadores arriba y abajo Se están jugando mucho Parece que estemos en la jornada 32 No en la jornada 17 Pero así de bonita es Primera federación La bola interior A la carrera Llega un minuto y medio De espectáculo En Feb Televisión La va a colgar el francés A ver si llega o no al área La bola la va a cortar En primera estancia Foucau Barcy Queda en la frontal Corona Para el despeje del Barça Servicio de banda para el Barça Gerard Martín 93 para 94 Con 1-1 Y los dos queriendo más En el minutito que nos queda Nadie renuncia Banda Que como vuelvan a perder otra Esa puede ser definitiva Marc Casado Ha traspasado la primera línea de presión El Barça Que lo va a volver a intentar Estamos ya sobre La alargue de la alargue 95-4 Y ha entrado el Pocho Román También Gerard Martín Combinando Con Mar Bernal Que se apoya en Casado La pelota para Unai Hernández Qué buen objeto técnico de Unai Hernández El balón lo remaña Marc Casado Rechaza a César Morgado Otra vez Marc Casado Que sigue luchando Atención el contraataque ahora Que quiere montar El club deportivo Lugo La pelota para Antoñín Antoñín con embaque Juega en corto El envío entre líneas La caza Héctor Ford El balón para Aleix Garrido Busca la salida El Barça Atleti La pelota acaba Héctor Ford En el carril diestro Se apoya en Pocho Román Que combina de primeras Con Héctor Ford Este para Casado Casado con Marc Bernal De primera y de espaldas Busca salida Mika Falle El cambio de juego Buscando la combinación Con Gerard Martín Que encuentra entre líneas A Marc Bernal Juegan cortito Marc Bernal Con Casado El balón entre líneas Para Unai Hernández Unai Hernández La apertura Para Héctor Ford La pide en el segundo palo Para él La bola El remate Fuera El remate La bola El remate La bola